Venga, pues vamos a hablar de cómo debuguear aplicaciones con RequestBin. Primero, un poco de contexto. Esto que os voy a enseñar es bastante sencillito y muy rapidito y seguro que a más de uno le va a ayudar. ¿Cuántas veces habéis querido probar una integración con un tercero o saber si vuestra aplicación está mandando bien en una petición y no sabéis si lo está haciendo bien o no sabéis cómo funciona esa integración de terceros? Entonces, vamos a ver primero el ejemplo. Estoy aquí en la consola de Google Cloud en la que quiero crear un notification channel, ¿vale? Para que cuando, oye, me llegue una alerta la reciba una aplicación que yo me voy a levantar, ¿vale? Voy a hacer una pequeña aplicación que va a recibir un webhook con la alerta y yo eso, pues, luego lo trataré de la manera que sea. Por ejemplo, una alerta de cuando esté ingestando más logs de la cuenta y me vaya a costar mucho dinero en mi proyecto de Google Cloud, me llega a mi aplicación, avisa a los miembros del equipo y, además, que corrija ese fallo que hay en los logs, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, el paso final sería crear el notification channel, que veis que aquí en Google se pueden crear, oye, que directamente con PayerDuty, Slack, bla, bla, bla. El que nos interesa es el de webhook, que va a ser la integración custom esta que tengamos con nuestra aplicación. Entonces, yo voy a ir aquí al webhook, me dice, oye, ¿dónde lo quieres mandar y el nombre que vas a tener? Bueno, perfecto. Hasta aquí todo muy fácil. El problema es qué datos me va a mandar y en qué formato me los va a mandar para que yo pueda procesarlo. Normalmente, estos sistemas, si tú te vas a su documentación, te dicen exactamente el formato en el que te mandan los webhooks. A veces es complicado encontrar la documentación y hay otras que incluso no existe esa documentación. Bueno, pues, aquí viene al rescate nuestro request bin. Hacéis una búsqueda en Google y aparece request bin y aparecen otros muchos que son clones. No sé cuál es el original, sinceramente, pero, bueno, el primero que aparece es un buen ejemplo, ¿vale? Entonces, os venís aquí y te dice, oye, una forma moderna de inspeccionar cualquier elemento. Perfecto. Tenéis un botón grande que pone crear request bin. Esto lo que hace es que os lo va a crear en otra página que tienen como una aplicación más avanzada que se llama PipeDream, que te hace registrarte. Realmente tienes más funcionalidades. Pero si queréis simplemente la manera rápida, podéis crear un public bin, ¿vale? Que cualquiera con la URL podría ver los datos. Entonces, dependiendo también del tipo de integración que vais a probar, os puede interesar el privado o el público. Ambos son gratis, ¿vale? Sí que es verdad que en el privado tienes luego una capa de pago que tienes más funcionalidades. Pero para lo que vamos a ver hoy, cualquiera de los dos nos vale. Yo voy a crear aquí un public bin. Bien, cuando creas un public bin, te sale de esta consola, este panel y la parte más importante es esta URL que nos ha generado, ¿vale? Una URL totalmente aleatoria en el que es pública cualquiera que tenga acceso a este identificador, ¿vale? Que aparece también en la URL podría acceder, ¿vale? Porque es la versión pública la que hemos creado, podría verlo. Pero, bueno, nosotros nos lo vamos a copiar. Nos vamos a venir aquí al añadir el webhook. Vamos a poner la URL que nos ha dado. Voy a poner aquí un nombre de prueba y le voy a decir test connection, ¿vale? Dice que además lo ha podido mandar de forma exitosa y que mire saber lo que te ha mandado. Tenemos aquí nuestro request bin y vemos que nos ha hecho un post. Y aquí ahora podemos inspeccionar todo lo que nos ha mandado, en este caso Google, en su webhook de alerta de notificaciones, ¿vale? Así que, bueno, de una manera muy fácil podemos capturar peticiones y podemos ver el formato. Incluso asegurarnos, oye, las cabeceras nos están tan llegando bien, qué tipo de autenticación nos están mandando, el body, etcétera, etcétera. Muy útil para probar webhooks, muy útil para probar callbacks, ¿vale? Que tenemos implementados en algunos sistemas de MassStack. Y también es útil si queremos debuggear alguna aplicación front en la que queremos llamar a un back y a veces no estamos seguros si, oye, la petición la está construyendo de forma correcta, ¿vale? Aunque es verdad que los navegadores para este tipo de cosas tienen herramientas que nos permiten debuggearlo, pero si incluso quisiéramos poder verlo, directamente aquí lo podríamos ver, ¿vale? En la versión de PipeDream puedes crear flujos un poquito más complejos, no solo recibir requests y mostrarlas, sino que incluso nos podríamos crear un workflow en el que, además de recibir peticiones HTTP, ¿vale? Podemos customizar la respuesta que queremos dar, podemos devolver hoy siempre un 200, podemos devolver una respuesta estática o incluso, dependiendo de la respuesta de un workflow que puede ser, oye, hago una llamada a otro servicio y devuelvo o ejecuto código go, ejecuto código de lo que me dé la gana, ¿vale? Tiene muchas opciones. Puede ser útil incluso para utilizarlo en modo man in the middle. Oye, yo sigo queriendo que la respuesta me llegue a mi servicio de verdad, pero me quiero poner en medio para poder capturar las peticiones, ¿vale? Y, bueno, veis que puedo ir añadiendo demás steps, ¿vale? Y tiene un montón de integraciones. Puedo mandar datos a un bot de Telegram, puedo ejecutar directamente código go, ¿vale? Tiene muchísimas, muchísimas cosas. Así que, bueno, esta es la herramienta que quería enseñaros hoy, que a mí me parece muy útil y yo la utilizo mucho en mi día a día.